Los agentes de bienes y realices no se hacen ricos de la comisión, sino de dónde estás invirtiendo tu dinero. Tienes que crear algo que hasta cuando te has dormido, tu dinero esté trabajando. Y bueno, hoy, 2024, tienes 275 agentes, dueños también de una compañía de títulos y una compañía de préstamos. Yo tengo una casita en Juan Carlos. Cuando empecé a comprar Hard Money, 23 mil dólares la compré. Yo en mi mente dije, ¿cuándo otra vez voy a agarrar una casa de 23 mil dólares? Pablo, entonces estamos en el 2008. Pablo empieza su broker por primera vez. ¿Perdiste todas tus casas o solamente seis? En ese tiempo, en el 2008, pues yo había adquirido en el 2005, 2006, cuando estaba la economía, el real estate, su cogeo. ¿Me entiendes? Había gente campando afuera de las casas nuevas porque no había... Tenías que ir a una lotería y era un show, ¿me entiendes? Para agarrar una casa. ¿Para comprar casas nuevas? Para comprar casas. ¿Había camping? ¿Había campañas para poder calificar para la...? No, para... Para hacer la cola, para caer en el bombo, ¿cómo era? Sí, sí, para caer en la rifa ahí, digo, en el sorteo, para ver si agarrabas un lote para agarrar tu casa. La gente era como algo muy deseado comprar una casa nueva en ese momento. ¿Eran baratas o qué? No, no era que estaban baratas, estaban altas. Lo que pasa es que era tan fácil de calificar para una casa que todos calificaban, ¿me entiendes? Entonces, aunque no podías con el pago, pero por eso se cayó la economía, porque realmente era no dock loans. Te digo, si tenías un crédito de 700, te daban una casa de 600, 1000, aunque ganaras 15 dólares la hora. ¿Y qué es lo que hacía? ¿La compraba para rentarla más adelante o para que subiera el precio? Porque estaban subiendo los precios muy, muy rápido, ¿no? Sí, sí, estaban subiendo rápido y el mercado estaba subiendo rápido demasiado. Entonces, tú comprabas caro en ese tiempo. Pero como era tan fácil de calificar, comprabas 3, 4, 5 casas así. No te cuestionaban mucho, ¿me entiendes los bancos? Y por eso se metieron en problemas todos los bancos y las hipotecas, porque realmente no mucha gente que compró en ese tiempo podía pagar. ¿Antes del 2008 cuántas casas tenía, Pablo? En el 2008 yo nomás tenía como unas 4 o 5. Después de perder las otras 6, en total tenías como 10, perdiste 6 y te quedaron 4 o 5. No, en el 2008, bueno, ya había comprado más o menos como en el 2009, 2010, ¿me entiendes? Empecé a comprar con hard money, ¿verdad? Entonces las otras que ya tenía con una hipoteca alta y el precio estaban altos, empecé a hacer short sales y me quitaron una al banco, era foreclosure, y las demás las hice short sale. Entonces Pablo empieza a adquirir propiedades en el 2008. En el 2008 para acá, cuando cayó la economía, empecé a agarrar propiedades ya baratas, ¿me entiendes? Ya después de que cayó la economía, entonces ya bajaron los precios, bajaron los precios, había puro foreclosure, había puro propiedades que el dueño era el banco. Empezaron a bajar y empezaron a bajar, y entonces yo en ese tiempo yo estaba perdiendo mis otras propiedades, que eran las que tenía altas. Entonces yo perdí 6 más o menos. Yo pienso que tenía unas 7, 8 casas, más o menos de 2008 para 2006, 2005, y esas las estaba perdiendo porque estaban muy altas. El pago estaba muy alto y el precio estaba muy alto. Entonces ya en el 2008, cuando se cayó todo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues no tenía cash. Acuérdate que no había negocio, tampoco para nosotros, los agentes, no había nada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque toda la gente no tenía crédito porque estaba perdiendo sus casas, o estaba tarde en sus casas, hipotecas. Toda la gente estaba perdiendo sus casas. ¿Cómo es a calificar a un cliente si no estaba pagando su casa? No había compradores, no había compradores. Puros inversionistas que vinieron a empezar a comprar casas baratas de los bancos. Había muchos inversionistas, cash, inversionistas, hedge funds, que compraban 10, 20 a la misma vez. Pero compradores así de first-time homebuyers que le hicimos, no había nada. Era como un pueblo fantasma en eso, porque no había. Entonces yo oí lo que se llama hard money. Y oí, el señor se llamaba Sam Bailey. Mr. Bailey le decía, hey, pero ¿qué es hard money? Yo no sabía. No, pues mira, pones 20% y no te chequean tu crédito, no te chequean nada. Si la casa le gusta la inversionista, te dan el préstamo. Nomás tienes que poner el 20%. Y yo, oh, ok, suena bien. Entonces yo empecé a hacer research, a educarme de hard money. Entonces yo fui a ver a este señor y le dije, hey, Mr. Bailey, mira, le dijeron que tú prestas dinero. Sí, y eso ya, ok. Entonces con el 20% de enganche, puedes adquirir una casa. Ok, ¿y para cuánto? Un año te daba el préstamo. Si necesitabas una extensión, te daba otra extensión. Pero entonces allí dije, ok, se me prendió el foco. Yo estoy perdiendo seis casas, yo no tengo crédito. Dinero tampoco tenía. Pero lo poquito que estaba agarrando, lo invertía. Lo poquito que estaba agarrando, lo invertía. Entonces yo apliqué para manejar casas de los bancos, que se llaman los REOs, ¿verdad? Que ya estaban perdidos. Que ya estaban perdidos. Que el banco te decía, hey, Juan Carlos, mira, tengo esta casa, tú manéjala, véndela y te dan una comisión. ¿Entiendes? No te dan... Entonces estabas trabajando prácticamente para los bancos, que eran los únicos que estaban vendiendo la casa, que le estaban quitando a los... Exactamente. Entonces, pues las casas estaban a 40 mil, 50 mil dólares, 30 y tantos. Yo tengo una casita, Juan Carlos, en ese tiempo que compré, cuando empecé a comprar hard money, 23 mil dólares la compré. Yo en mi mente dije, ¿cuándo otra vez voy a agarrar una casa de 23 mil dólares, de 35 mil, de 40? Entonces yo empecé a mover mi dinero así, ¿me entiendes? Entonces es como empecé a agarrar más casitas. ¿Cuándo Pablo compra su primera casa en los Estados Unidos? Bueno, esta es una historia de éxito. Si le está gustando este video hasta ahora, por favor, póngame en los comentarios a quién le gustaría a usted que entrevistara en el próximo video. ¿Cuál es esa historia de éxito? ¿O cuál es ese ídolo que conoce usted? ¿O cuál es ese emprendedor, dueño de negocio que le gustaría que yo lo entrevistara para ver si le hago su sueño realidad? Así que, si tiene alguien en mente, ponga en los comentarios y ¿qué fue la parte que más le gustó de este video? Ponga en los comentarios. Seguimos con la historia de éxito. ¿Sabes cuál fue mi primera propiedad que compré? Un fourplex. Un fourplex. Cuatro apartamentos. Yo fui a un seminario que te decían, oh, te vamos a ser ricos. Te vamos a, de esos seminarios que te dicen, oh, ven y te vamos a, puedes comprar propiedades sin dinero. Con mucho sacrificio, me acuerdo que pagué como dos mil dólares por ese, era tres días en el MGM. Y lo único que me enseñaron ellos, que tú sabes que esos seminarios, pues, es mucho bla, bla, bla. Si era tan cierto, ¿por qué los entrenadores de ellos no tan mejor gastando su tiempo haciendo dinero allá afuera en vez de cobrarte dos mil dólares por un curso? ¿Verdad? Lo único que agarré de ellos, que se me quedó en la cabeza, es create cash flow. Crea dinero que circule. Es lo único que aprendí de ellos. Y salí de ahí y dije, ok, voy a comprar una propiedad. Entonces, compré el fourplex. Era un desastre ese fourplex. O sea, no, 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 este, yo no tenía experiencia. Tenía 20 años. ¿Viviste en ese fourplex? Tenía 20, 20 tantos años, me acuerdo, 24 años o algo así. Y no, no, no viví en él. Porque vivía yo en otro apartamento cerca de ahí. O sea, no me fui a vivir ahí. O sea, tú vivías rentado en un apartamento. Sí, allí cerca de ese fourplex. So, compré ese fourplex y luego, este, compré una casa de renta después del fourplex. Y después compré mi casa donde viví yo. Entonces, este, yo tenía dos propiedades de inversión. Y estamos hablando del 20, yo creo que tenía, ¿qué? Este, unos 23 años más o menos. ¿Me entiendes? Ya tenía, unos 23 años tenías un fourplex y una casa de renta y tu propiedad. Sí. Entonces, este, lo que pasó después, ya, pues, me divorcié y tú vendí todo. Y cuando me divorcié es cuando yo agarré mi licencia de real estate. Tuve que vender el fourplex, vendí la casita de renta y vendí la casa donde estábamos. Entonces, yo empecé de nuevo. Y, este, y ya es cuando yo agarré mi licencia de real estate. Cuando me divorcié en el 2000, 2000 más o menos. Entonces, este, ya empezó mi carrera de real estate, ¿me entiendes? Pero yo antes de eso, digo, gracias por el seminario que me enseñó a crear cash flow. Y es lo que yo les enseño a todos mis agentes. No, los agentes de bienes y real estate no se hacen ricos de, de la comisión. Sino de dónde estás invirtiendo tu dinero. Entonces, este, tienes que crear algo que, que hasta cuando te has dormido, te está dando, tu dinero está trabajando. A veces pensamos que, tú dices, bueno, me parece que boté dinero en el curso ese que me dijiste que fuiste, ¿verdad? A veces me pasa lo mismo, ¿no? No, no, no debería ir quizás a un curso. Pero, sin embargo, si no llegas a ir a ese curso, no se te siembra ese sembrita ahí en ese, en ese lado. Quizás no, no fue como un ABC exactamente que tenías que hacer, pero de alguna forma u otra ese curso... Me abrió la mente más. Te abrió la mente a bienes y raíces. Sí. Y es lo que le digo a la gente. A veces, si tú agarras algo de, de una clase o un seminario o otro, una cosa que te lleves debajo de tu cinto, como yo le digo, under your belt, este, está bien. Porque esa cosita, y luego ya aprendes otra cosa y otra cosa, y vas aprendiendo la vida, y dices, bueno, ya, ya, ya este, ya es algo que puedes usar. Bueno, estamos en el 2008. Pablo se hace broker. Empieza a usar una estrategia de empezar a vender casas que ya estaban reposeídas por el banco, y también empieza a comprar casas de inversiones con un Hard Money. ¿Tú empiezas tu broker con cuántos agentes? ¿Cómo empezó esa...? Yo empecé, yo compré una franquiza, lo que le llaman franquiza, ¿me entiendes? Se llamaba Exit, Exit Realty. Era una franquiza como Centro 21, como Remax, como cualquier otra franquiza. Y pensé que iba a ser una buena estrategia de cómo se estructuraba Exit Realty, ¿me entiendes? Que le daban incentivos a los agentes y traían a otros agentes, le daban residual income, lo que se llamaba. O sea, si tú traías un agente a la compañía y él cerraba, la compañía te pagaba poquito. Un poco como en EXP ahora. Ya, como en EXP. Pero yo, Juan Carlos, te tenía que poner a ti en un split de 70 a 30, por ejemplo, para que hubiera margen para pagarle al otro, ¿me entiendes? Entonces, no funcionó, ¿me entiendes? Yo pensé que funcionaba porque tenían tecnología, tenían training, tenían mucho. Pero la gente anda buscando poner el dinero en su bolsa, no darle al broker tanto dinero, 30%, 20%, ¿me entiendes? So, empecé de cero, cero agentes. Duré como un año y medio en Exit Realty. Y después ya llegué a tener 40 y tantos agentes ahí. Incluso con el modelo que tenía la compañía, después dije, esto no está funcionando, ¿me entiendes? Después dejé la franquiza y me fui a independizar de la franquiza. Y ya es cuando nace United Realty Group. Como quien dice, en el 2012, yo me acuerdo exactamente, era casi la semana de Thanksgiving en el 2011. En esa semana yo me moví de mis muebles y todo eso, de donde estaba de Exit Realty para United Realty, una oficina chiquita. Y nada más me llevé a una secretaria que tenía, que se llamaba María. María era mi recepcionista. Era cubana, ella era una señora cubana, muy buena gente, duró ahí años conmigo. Era yo y ella, solitos, cuando empezó United Realty en el 2012, como quien dice. Porque era Thanksgiving en el 2011 y apenas estábamos moviendo las cosas. Nos instalamos, como quien dice, en el 2012 empezó United Realty, con cero agentes. ¿Cero agentes? ¿Esos agentes tuviste que dejarlo allá? Sí. Y después de la cláusula que tenía ahí, de seis meses que no podía llevar a nadie, es el otro. Después se vinieron varios conmigo, como unos ocho agentes que tenía ahí, se vinieron conmigo. Y te digo, yo empecé United Realty con cero agentes. Y bueno, hoy, 2024, tienes 275 agentes, dueño también de una compañía de títulos y una compañía de préstamos. ¿Cuántos prestamistas están trabajando contigo? Tenemos como unos 10 prestamistas, más o menos. Me acuerdo la primera vez que conocí a Pablo, bueno, estábamos en un evento de narra, no sé si te acuerdas. Sentaste al lado mío. Sí, sí, sí. Yo estaba empezando ahí, yo fui por casualidad por Ricardo, Ricardo fue el que nos presentó. Yo no sabía, tú estabas sentado al lado mío y yo no sabía que tú eras el broker. Y entonces, pues fue una ventaja también, ¿no? De que también hablabas español. Yo estaba en una compañía, acabo de empezar, que no me valorizaban. Y bueno, una de las cosas que sí te puedo decir que Pablo tiene es la seriedad con su trabajo. Yo lo llamo a cualquier hora, y no yo, sino cualquier agente te llama y Pablo responde. No sé, eso es difícil. Casi no tienes vida personal, me imagino, ¿no? Pues mira, estoy impuesto, ¿me entiendes? Tantos años haciéndolo, Juan Carlos. Estoy impuesto a ayudar mi negocio de la manera que lo llevo, ¿me entiendes? Es difícil, porque yo lo llamo, pues tengo 275 niños que tengo que lidiar, ¿me entiendes? Porque todo el tiempo hay cosas. Tú sabes que en real estate no estás vendiendo un pedazo de dulce. Hay muchos factores que pueden ir mal, ¿me entiendes? Aunque tú estés haciendo las cosas bien, tienes el vendedor, tienes el otro agente, tienes título, tienes muchos factores ahí. Entonces, todo el tiempo hay cosas, ¿me entiendes? Pero yo pienso que, pues gracias a Dios, estoy rodeado de gente buena, ¿me entiendes? Que me ayuda. Tengo el manager, Giovanni, y tengo las muchachas que siempre, siempre tratan a los agentes bien. Entonces, tengo un buen equipo en ese aspecto. Tengo que poner sistemas nuevos ya, porque ya estamos creciendo más. Ahora necesito más ayuda. Entonces, como vayamos yendo, yo pongo cosas, ¿me entiendes? Que me ayuden. Sí, te digo, ya tengo 55 años, ya no estoy de 20 años, que ya me canso un poquito más, ¿me entiendes? Me levanto un poquito más despacio de la cama, que antes ya, vámonos, ¿me entiendes? Pero sí, sí, lo que pasa es que me gusta lo que hago. Y cuando te gusta lo que haces, realmente no es tanto que digas, oh, man, tengo que ir a trabajar y tengo que lidiar con todo esto. Tengo haciendo tantos años esto que me gusta, ¿me entiendes? Me gusta, tengo pasión para lo que hago. Me gusta hablar con la gente, hablar con los agentes, ayudarles, ¿me entiendes? Incluso muchos agentes vienen hacia mí y me cuentan cosas personales que le digo, mira, yo no soy perfecto, pero yo ya he caminado en esa carretera. Y mi opinión es esto, 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 haz esto. Y la mayoría de las veces vienen y dicen, ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón. Digo, sí. Digo, yo sé. Porque yo te voy a decir. Hablando de la rutina de Pablo, ¿cuál es la rutina de Pablo? Y me gustaría saber si ha cambiado esa rutina o cuándo empezó esa rutina que tienes ahora. Sí, mira, yo sí tengo una rutina y yo creo que todos tenemos que tener una rutina y implementarla lo más que se pueda cada día. Cada día ha que ser la mejor versión de Juan Carlos, de Pablo. Cada día tienes que ser la mejor versión tuya. Si lograste eso, lograste mucho en el día. Mi rutina, yo me levanto a las seis de la mañana. Antes de que mis pies toquen el suelo, yo me conecto con el universo, me conecto con Dios y hablo con Él. Le doy gracias por un nuevo día. Digo una oración y soy bien agradecido con la vida. Te comenté, mi padre y mi madre murieron este año y de todo modo le doy gracias a Dios. Porque los tuve aquí 88 años, 87 años. Y incluso les pido por ellos. Diosito, gracias por tenerlos en tus manos ya en el cielo contigo. Y yo medito y le pido a Dios lo que estoy queriendo hacer o lograr o lo que quiero lograr esa semana. Y le doy gracias porque ya me lo dio. Ya lo ves como que, es decir, gracias por lo que mediste. Sí. Yo visualizo mi oficina llena de negocio. Todo el tiempo yo visualizo eso. Yo le digo, Dios, gracias por mis 300 agentes. Aunque no lo tengas todavía, ya se lo estás pidiendo y ya lo estás pidiendo. Gracias por mis 150 transacciones al mes. Gracias por mis 50 escrows. Gracias por mis 50, aunque no lo tenga. Y se me da. La mayoría de las veces, todo el tiempo. Pero yo lo hago con fe. Y lo hago porque el Espíritu Santo yo lo tengo adentro. Y yo creo en eso. Cuando crees completamente, la fe, ¿qué dicen? La fe mueve montañas. Pero tienes que creer, ¿sí me entiendes? Porque si yo te digo, mira, esto, Juan Carlos, esta piedrita aquí te va a curar. Te va a curar. Créelo. Y si tú crees que esa piedra te va a curar, te cura. Si no crees, no te cura. Si no crees, no te cura. Exactamente. Bueno, yo tengo que mejorar un poco. Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero esta es tu entrevista. Pero yo también, cuando me levanto, lo primero que hago es agradecer también, ¿no? Pero llegaste, te levantaste, me imagino que aseo, ejercicio, ¿qué haces? Pues, you know, me levanto, me doy los dientes, todo, me arreglo, más o menos, hago desayuno. ¿Tú te haces el desayuno? A ti te gusta cocinar, ¿no? Sí. En la mañana yo hago desayuno y cuando termino de hacer desayuno, voy a hacer ejercicio. Hago como una hora y media de ejercicio. Si yo no hago ejercicio, no me siento bien. Siento como estoy fallando. Porque ejercicio, desde que yo estaba en high school, lo ha hecho constantemente. Cuando yo trabajaba dos trabajos, Juan Carlos, cuando yo me iba a ir de un trabajo al otro, me iba a cambiar. Y como yo salía una hora antes de los que todos salían a las dos de la tarde, yo salía a la una para irme al otro trabajo. En ese lapso de tiempo, hacía lagartijas, hacía lagartijas, hacía sit-ups, porque no tenía tiempo porque estabas trabajando dos trabajos. A mí el ejercicio es mi terapia y me ayuda mucho mentalmente. El ejercicio te ayuda bastante, porque te agarra disciplina. ¿Qué ejercicio haces? ¿Caminadora? No hago tanto caminadora, sino pesas. Cuando yo estaba en high school, yo corría a larga distancia. Corría track, track and field, que decían. Eso me dio mucha disciplina también. Porque cuando corres, cuando tú hablas a un corredor que corre un maratón, termina porque termina ese maratón. Si el corredor se metió a hacer un maratón, es raro solamente que se lastime. Los corredores tienen mucha disciplina, porque tú tienes que correr un maratón y tú sabes la distancia que es. Y te vas a meter eso para hacerlo. Entonces, el ejercicio te da disciplina, ¿me entiendes? Yo hago ejercicio. Después del ejercicio, me arreglo, me baño, vámonos y ya empieza mi día. Bueno, mi día empieza, tengo que contestar el teléfono cuando estoy haciendo ejercicio. A veces tú me llamas, estoy haciendo ejercicio. Ey, Juan Carlos, ¿qué pasó? Pero así soy yo, ¿me entiendes? O sea, no hay excusa. Hiciste ejercicio, te bañaste y para el trabajo. Y después está algún plan en el trabajo, alguna rutina del trabajo. Tienes dos oficinas. Sí. ¿Dónde gastas más tiempo? Pues en la oficina, con los agentes, tratando de ayudar a los agentes, ¿me entiendes? También la de mortgage. A veces estoy acostado en la cama y tengo mi celular a un lado y me acuerdo que tengo que hacer algo. Agarro y lo pongo en mi calendario. Entonces, yo ya tengo mi calendario. Cuando salgo de mi casa y prendo mi carro, veo mi calendario. Ok, esto, esto, lo otro. Tengo que llamar a este. Julián Natal. Tengo una cita. Tengo esto, esto, lo otro. Entonces, trato de las tareas que tengo en el día en mi celular. Termino una, termino otra. Pero así empieza mi día. Mi día empieza a las seis de la mañana y no termina hasta como las seis y media de la noche. ¿A qué hora se duerme, Pablo? Yo como a las diez de la noche. Hasta las seis de la mañana otro día. Ya. ¿Qué día descansa, Pablo? Los domingos. Trato de no hacer nada. Es lo mismo que nosotros hacemos. Por lo menos dedicamos el domingo a la familia. Sí. Y créeme que me falta balancear un poquito. Pues ya me estoy poniendo más mayor, ¿me entiendes? Ya no tengo la energía y todo eso. Pero no tanto eso que veo ahora que falleció mi mamá y mi papá. Digo, ok, no somos nada. Ahorita estamos aquí y mañana, quién sabe. Entonces, hay que balancear todo. Como tú estás aquí afuera de la oficina, yo tengo un quote que dice, work hard, play hard, and rest hard. Y yo no implemento todos los tres sectores. I work hard, I play a little bit, ¿verdad? Pero tengo que hacer más de eso ya. ¿Me entiendes? Más de descanso. Sí. Entonces, este año, si os quiere, pues mi propósito es viajar un poquito más, ¿me entiendes? Relajarme un poquito más. Hay que saber balancear, ¿me entiendes? Pero también hay que saber sacrificar. Porque yo no contesto el teléfono porque estoy con mi baby aquí. Puedes fallar tres, cuatro llamadas porque te pueden traer el negocio. ¿Cuánto te cuesta contestar una llamada? Unos dos minutos y es todo. Pero mucha gente no quiere sacrificar. Esto es una polémica. Muchas personas pueden pensar diferente. Hay muchas personas que dicen, no, la vida, disfruta la vida porque esta es la edad, disfrutar y toda la cosa. Pero una cosa que yo me he dado cuenta en las personas que han tenido éxito es que esa parte de tú dices, play hard, work hard, rest hard. Es decir, dale duro, trabaja duro y descansa o disfruta duro, ¿verdad? Pero la realidad es que aquella persona que tiene la mentalidad de descansar duro nunca iba a tener el éxito que realmente tiene. Y he estado escuchando un libro, de hecho, me estaba leyendo un libro reciente que uno dice que uno, porque a veces tenemos esa misma mentalidad. A veces uno dice, bueno, sí, ya es hora de descansar. Pero si tú tienes esa mentalidad de freno, en mi opinión, no sé, esa es mi opinión, no sé que me gustaría escuchar su opinión. Pero si Pablo realmente dijera, me toca descansar a veces, me toca no tomar el teléfono, a veces no seguir esas metas que yo quiero. Si alguna vez Pablo tuviera ese rest hard, yo creo que Pablo no hubiera llegado a esas metas o ese logro, ese éxito que tiene Pablo ahora. ¿No piensas eso también? Sí, pues tienes que tener metas. Has dicho metas equals sacrificio. Porque no puedes llegar a una meta sin sacrificar algo. O sacrificas tu tiempo con tu familia, o sacrificas tu tiempo playing hard, o sacrificas algo. Porque tú tienes una meta y quieres llegar a esa meta. Pero si tú haces las actividades del día y no le pones más sacrificio, más tiempo a esa meta que quieres, no vas a lograr nada. El éxito cuesta. Exactamente. ¿Cuáles libros, libros que puedas recomendar, que te han gustado? Pablo, ¿es una persona que lee? Mira, no me gusta leer mucho. Ahora ya tengo el gym en mi casa. Tengo todo lo que tiene un gym. ¿Me entiendes? Gracias a Dios. Y ponía mucho audio books. Oír, ¿me entiendes? Leer no me ha gustado nunca. Para que te voy a echar mentiras. Pero sí he oído audio books. Uno de los libros que yo oí y que lo oí como 20 veces. El que se llama The Power of the Subconscious Mind. El Poder de la Subconciencia. Ese te lo recomiendo 100%. Tengo que escucharlo. ¿Me entiendes? Y ese libro habla sobre cómo trabajar tu subconciencia, ¿no? Cómo tu mente trabaja y tu subconciencia. Cómo trabajan los dos. La subconciencia es como una recorder, una grabadora. ¿Tú por qué te acuerdas cuando estabas chiquito, 5 o 6 años, un evento que pasó en tu vida? La subconciencia. Porque lo tienes aquí grabado, ¿verdad? Toda la vida te vas a acordar. Toda la vida te vas a acordar cuando nacieron tus hijos. Cuando tú viste a nacer a tus hijos, ¿verdad? Toda la vida vas a tener ese recuerdo. Te quedan eventos memorizados ahí. Pero, ¿qué pasa si tu subconsciente tienes pura cosa negativa? Pura cosa, tienes, you know, basura. Va a pelear tu subconsciente con tu mente, ¿me entiendes? Y es cuando tu subconsciencia dices, tú no eres nadie, tú no puedes. Tú no, ¿me entiendes? Porque tienes pura garbage ahí adentro. ¿Sí me entiendes? So, ese libro te ayuda a decir. Yo he leído muchos libros de este parecido, ¿no? Como, por ejemplo, Think and Grow Rich. Hay otros. Hay muchos otros libros por ahora. Puedo poner algunos por acá. Y sí, estoy 100%. Creo que el éxito de cualquier empresario es que tiene que trabajar muy duro en su subconsciencia, muy duro en su mente. No importa, mira, aquí tenemos tu ejemplo. No estuviste en ninguna universidad, hijo de padre divorciado, trabajando en dos, tres trabajos y solamente trabajando su mente. Hay que ser muy necio, muy disciplinado. Yo tengo que alcanzar, y más que nada ese disciplinado, no todos los mañanas levantarnos a rezar, a decir qué es lo que quiero, agradecerle a Dios. Y creo que ese es el camino. Por eso es una de las cosas de los factores en común que las personas de éxito quizás puedan tener, ¿no? Ya. Una de las cosas que yo le digo a la gente y que ha aprendido, tienes que ser agradecido. Todos tenemos algo que agradecer, ¿me entiendes? Y la gente se le olvida, ¿me entiendes? Tenemos salud, tenemos vista, tenemos todo. Esos son bendiciones, ¿me entiendes? Y se nos olvida. Porque we take it for granted, ¿me entiendes? No, está bien. Estamos renegando esto y lo otro. Pero al final del día, si tú eres agradecido, el universo te va a llenar con más bendiciones. ¿Sí me entiendes? Porque si estás renegando, si estás allí con una mentalidad negativa y que esto y otro renegando, o sea, no tengo esto. ¿Cómo quieres que el universo te dé más si no puedes ni con lo que te está dando? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te va a llenar más si no sabes ni cómo? You can't even handle what you have. ¿Sí me entiendes? O sea, es mi filosofía, ¿me entiendes? Y yo pienso que estoy 50% bien en eso porque yo lo he aplicado en mi vida, ¿me entiendes? Y me ha funcionado. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. Ah, ¿quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy Realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. Chao. Chao.